En otro orden, religiosos piden a los funcionarios, civiles y militares aprovechar este tiempo de Semana Santa para entender que deben respetar a la población. Martina Espinal con más. Porque la violencia es diabólica en todas sus expresiones. El ministro eclesial de la parroquia San Mateo Apóstol, de sector Villas Agrícolas, condenó la agresión de que fueron objetos el defensor del pueblo y periodistas por una coronel en el canódromo. Nuestras acciones son como el reflejo del espíritu que tenemos dentro. Y no existe ningún motivo para agredir a nadie y mucho menos a alguien que está haciendo su trabajo y quiere informar, a no ser que la persona quiera esconder o no quiera que se sepa lo que está haciendo. El diácono Rafael Espinal dijo que es necesario que quienes dirigen la nación asuman su responsabilidad sin atropellos, más aún en este tiempo en que se recuerda el sufrimiento de Jesús. Y las autoridades son como los padres de la sociedad. De modo que si ellos quieren que la sociedad cambie, ellos tienen que poner el ejemplo. Porque es necesario decirle a otro, es fácil decirle a otro lo que hay que hacer cuando yo no lo hago. Entonces, hay que poner el ejemplo. Las autoridades que tenemos tienen que poner el ejemplo de pulcritud, de respeto a los valores. Espinal insistió en que nada justifica la violencia con que esta funcionaria reaccionó. El diácono Rafael Espinal deplora que no obstante estemos en tiempo de Semana Santa, algunos funcionarios civiles y militares olvidan cuál es su real rol frente a la sociedad dominicana. El religioso pidió a los funcionarios asumir ese tiempo de Semana Santa para entender que son ejemplo a seguir por todos los dominicanos. Martina Espinal, Noticentro. 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 Gracias.